hola qué tal bienvenidos nuevamente a este espacio en el día de hoy este vídeo va a ser dedicado a hacer un trabajo para nuestro desarrollo espiritual hoy vamos a hablar de los hologramas desde hace muchísimos muchísimos años se ha dicho que este es el mundo de la ilusión de hecho los hindúes denominan este plano lo llaman maya el mundo de la ilusión a qué se refieren ellos con eso o sea el ser humano ha venido como sospechando de alguna manera todo lo que pasa con nosotros o sea las cosas a todo el mundo le parece esto muy extraño y yo siento por estos días que las personas han empezado a despertar a darse cuenta de todo esto y vamos como en diferentes escalas de ese despertar por estos días muchos se han sentido aperezados cansados estresados obviamente la situación se está haciendo cada vez más insostenible y pues bueno sin embargo y se ha dicho que esto es la la matrix y hay manera de hackear esa matrix cuando nosotros somos partícipes de todo este holograma de todo esto que estamos viviendo que estamos que estamos creando nosotros mismos entonces el asunto es como sea que esa matrix que es lo que primero hay que comprender todo lo que esto es se dice que es maya que es el mundo de la ilusión cuando nosotros vemos todo el tema por ejemplo de que los simpson anuncian todas las cosas que pasan aquí cuando vemos que aquí las personas los jóvenes bueno mucha gente juega roles o juegos de vídeo donde desempeñan un rol específico una cosa específica eso es como decir el juego dentro del juego simplemente es eso estamos nosotros mismos somos un holograma yo les he hablado mucho de las dimensiones les he dicho pues lo que es la primera dimensión la segunda que que por ejemplo un cuadrado hace parte de la segunda dimensión un triángulo hace parte de la segunda dimensión pero ya para que sea la tercera ya tiene que haber alto ancho y profundo o sea ya no es un cuadrado sino un cubo ya no es un triángulo sino un un tetraedro bueno que se yo todo este tipo de cosas entonces tenemos que empezar por entender qué es la holografía yo tomé unas noticias investigue un poquito el tema para contarles a ustedes esta situación que yo de hecho porque soy tan psíquica y tan conectada ya la percibo pero me parece importante que ustedes técnicamente sepan lo que eso es la holografía básicamente es magia pero es real es magia pero es real es la mezcla de arte y ciencia para crear cosas que parece que están ahí pero no están ahí un holograma se genera a partir de óptica y mecánica cuántica se crean a partir de la forma de las ondas de luz nadie ha definido qué es la luz hasta hoy yo creo haberse los dicho a ustedes en otro vídeo que nadie ha definido qué es la luz nunca se ha determinado qué es sabemos que pues que la luz condensa varios estados sabemos que la luz es es energía es calor bueno es muchísimas cosas nadie ha definido qué es la luz pero con los hologramas la luz deja de ser partícula para convertirse en onda se crean con láser que es una luz coherente es decir proyectada con intención y con dirección es decir enfocada o altamente concentrada son multidimensionales esos los hologramas son multidimensionales bueno hoy en día esto se ha desarrollado tanto se han desarrollado tantísimo los hologramas pues ustedes si buscan en youtube hay cantidad de vídeos esos vídeos donde tú es donde hay un montón de personas en un salón y la proyección es por ejemplo de un delfín saltando un delfín que salta y le parece a uno que se le va a venir encima el delfín y han puesto hologramas por ejemplo de una playa en un centro comercial eso lo han hecho mucho en dubai y bueno infinidad de cosas viendo animales viendo toda clase de cosas se han creado hologramas para el servicio de la humanidad entre esos hologramas hay programas de holografía donde un odontólogo puede a través de ese holograma penetrar hasta ver la pulpa de un diente o también para un cardiólogo el corazón entrar y ver y lo ven aquí moviéndose aquí todo lo que tiene y le puede mostrar al paciente lo que tiene también han creado hologramas en los en los parqueaderos donde guardan vehículos en centros comerciales y en lugares así donde si tú tocas pasas después de cierto punto aparece una persona en holográficamente diciéndole está sobrepasando el límite de donde puedes ingresar para que las personas no tengan accidentes y yo estoy segura porque el mundo se está moviendo de una manera supremamente o sea hacia una evolución vertiginosa y por astrología les puedo decir que con saturno en acuario que saturno rige las estructuras pero en acuario que es una casa de energía es la casa que maneja todo el concepto de los rayos de la electricidad de la energía poderosa puede ser que saturno allí genere muchas estructuras con el tema del tiempo ya les había dicho que con el tema del tiempo pero también con este tema de los hologramas de la holografía que ese tema va a ser reforzado por júpiter que ahora el 16 de mayo ingresa a la casa de piscis que rige todo lo que son imágenes cine y todo lo visual ese júpiter va a estar ahí y ahí está también neptuno yo voy a hacer un video hablando de estos temas hablando de júpiter en piscis así es que estén pendientes de mi otro canal para ampliar este tema pero en este caso es sencillamente eso vamos a pasar a un mundo donde las experiencias puedes entrar a un salón y vivir todo el holograma de lo que tú desees vivir por ejemplo pueden hacerlo de manera terapéutica para hacer sanación de cosas del pasado de las personas que vivan y eso les completa en el subconsciente un montón de cosas que necesitan sanar con su pasado, con sus familias, con cantidad de situaciones que como seres humanos podemos querer visualizar, querer vivir, querer sentir que tal vez nunca las sentimos y nunca las vivimos y poder disfrutar de eso aunque sea de esa manera y pueden llegar a ser tan supremamente reales entonces nosotros estamos metidos o sea esta vida que estamos viviendo esto que estamos viviendo es un holograma digamos que con más evolucionado más supremamente evolucionado tan evolucionado que sentimos sólido entonces tú dirás, pero entonces yo por qué siento dolor por qué está dentro del programa por qué puedo sentir amor por qué está dentro del programa por qué hay personas tan malas que hacen cantidad de cosas por qué están dentro del holograma como sostenemos ese holograma nosotros como lo sostén pues o sea como sabiendo que hay realidades para tantas personas en el planeta tantas realidades porque lo sostenemos a partir de nuestro propio cerebro es a partir de nuestro cerebro en nuestro cerebro nuestro cerebro es pura electricidad imagínense lo poderosos que somos de poder generar esta realidad que estamos visualizando que estamos viviendo y nosotros sostenemos toda esa realidad a partir del cerebro que lo tenemos muy programado o sea está programado con miedos con miedos con lo que nos hayan inculcado en el hogar en la casa con los miedos con sea con malas conductas con ira con todo y estamos también sí teniendo un aprendizaje pero eso no quiere decir que seamos como los muñecos del señor Roll o Walt Disney no nosotros tenemos en verdad almas somos seres de luz en razón de que somos seres de luz tenemos ese cerebro que crea energéticamente todo lo que estamos viviendo entonces pues realmente y siendo las cosas así obvio que podemos hackear la matrix obvio que podemos cambiar nuestra historia obvio que podemos hacer infinidad de cosas bueno los hologramas se crean como les decía con láser que es una luz coherente es decir proyectada con intención es decir enfocada o altamente concentrada son multidimensionales bueno ya hay forma de tú tener un holograma donde revisas tu tu mail y aparece por ejemplo la el el o sea como la aplicación tú la tocas en el holograma y se empieza a abrir todo tu correo aquí parece como volando en el aire así se ve bueno son interactivos pero a tiempo real o sea interactivos pero a tiempo real bueno en realidad son la a ver son creados tienen una forma de ser creados muy 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 especial supremamente especial porque para crearlos los crean haciendo digamos que unas tomas del del objeto del sujeto en sí mismo y se hace por ejemplo supongamos que yo voy a a hacer un holograma de este teléfono cierto entonces este holograma yo le hago siete tomas de siete dimensiones por ejemplo la superior la inferior dos tres cuatro cinco seis pero generalmente hacen siete tomas de diferentes ángulos y con eso construyen el holograma esa es la manera como los hacen entonces toman fotografías del sujeto y esas fotografías pues no son revelables son unas fotografías hechas en un material muy especial toman fotografías del sujeto al que le van a hacer el holograma desde diferentes ángulos y luego con eso lo conforman se ven transparentes sí pero se pueden ver flotando aquí como flotando en el aire digamos que dentro de las cosas que los seres humanos hacemos esa es una primera manifestación de todo lo que se avecina con relación a la evolución de todos estas de todas estas tecnologías sin embargo nosotros somos los creadores como les dije de este holograma de este que estamos viviendo y entonces cómo hackear esa matrix esa es la técnica que vas a aprender hoy les decía que bueno infinidad de libros de de cosas que si que el secreto que bueno que se yo tantos tantas cosas donde las personas le enseñan a crear su realidad les dicen que la imaginación es importantísima yo les hablaba en un video de eso donde les decía que el señor L. Ronald Howard dijo si lo puedes ver lo puedes tener en otra bueno y mucha gente les dice que se vea en una pantalla eso que usted decía y en el atanto pero es que verlo en una pantalla es verlo en segunda dimensión es decir yo les decía que un cuadrado es segunda dimensión pero si eso ya ya se convierte en un cubo ya es tercera dimensión y para nosotros crear algo para esta dimensión donde esta es la tercera necesitamos crearlo y generarlo con las tres dimensiones es decir que vamos a crear el holograma tal y como las personas que crean hologramas crean esa situación entonces visualiza si tienes que visualizar sentarte relajado relajada y vas a visualizar la circunstancia que quieres vivir pero la vas a ver de siete planos diferentes o sea la tienes que ver y verla lo más real posible verla escuchando sonido sintiendo aromas verlo verla con todas las características el olor absolutamente todo de esa circunstancia y la vas a ver en un plano frontal lateral en la parte de atrás o sea posterior el otro lateral la vas a ver como si estuvieras viéndola por debajo la vas a ver por encima y la vas a ver en movimiento esa es la la otra circunstancia y vas a primero como si fueras tú un diseñador vas a verla y la vas a ver inicialmente puede ser estática sin movimiento y ver todos los ángulos para que te acostumbres a visualizar las cosas así y después de que ya la viste vas a ver la dinámica vas a ver el movimiento y te vas a ver interactuando con ella o sea en la interacción tuya con esa situación como es que tú vas a interactuar con esa situación escucha la música escucha el sonido si son pájaros si son que se yo todo lo que tenga ese en detalle toda esa situación pero crea un holograma perfecto esa es la manera de hackear la matrix de que porque es que es tu cerebro el que está creando aquí nadie está está desde otro lado moviendo eso pues o no eso no lo podemos afirmar porque sabemos que hay entidades con alta tecnología moviendo los hilos de todo pero ninguna o sea ellos pueden crear situaciones puntuales para insertar en la matrix a nivel global por ejemplo el volcán el aguacero la cosa terrible pero no para tu realidad o sea nadie viene a preocuparse si tú haces o no haces porque no sería aunque un programa un programa y eso lo sabemos todos puede con las historias impresionantes que tú quieras o sea un programa pero eso es algo que sostenemos todos con esta mente con nuestro cerebro o sea todos estamos insertados en el programa desde nuestro cerebro por eso es que nosotros podemos dominar la situación por eso es que nos podemos negar a aceptar algo por eso es que podemos crear ese algo de otra manera entonces tenemos que empezar a generar y a crear nuestra propia vida y la del mundo la del planeta o sea nadie puede arrebatarnos la paz la felicidad la armonía la tranquilidad podemos nosotros mismos crearla nosotros podemos sencillamente con una fuerza mental poderosa empezar a imaginar y a imaginar como les estoy diciendo así como la gente y pueden investigar y se darán cuenta que los hologramas los crean así mirando varias escenas desde distintos ángulos y así la conforman y como les decía que los hologramas son una proyección o sea son una proyección que se crean que se crean a partir de la forma de ondas de luz y nosotros nuestro cerebro funciona con ondas de luz funciona con pulsaciones lumínicas constantes el hecho de que tú pienses en algo y donde está tu atención está tu energía tú estás imaginándolo creándolo diseñándolo y lo puedes hacer en fracciones de segundo lo puedes hacer rapidísimo porque es luz y la luz aquí viaja a cierta velocidad entonces lo podemos hacer podemos hacer perfectamente esa creación de lo que queramos para el planeta de lo que queramos para nosotros mismos porque va a suceder eso que tú vayas a crear con tu mente si quieres crear tu salud tu sanación la sanación de este bicho que nos aqueja bueno tantas cosas la paz que haya comida para todos que haya bueno todos es digamos que en este momento lo que pasa en el mundo es una responsabilidad de todos visualicemos un mundo en paz todo esto digamos que nos ha dado mucho aprendizaje o sea mucho aprendizaje con el tema de la superpoblación con el tema de tener hijos y crearlos con responsabilidad del manejo de la ecología bueno qué sé yo pero esta es la manera como te vas a sentar a meditar y a crear eso que tú quieres que sea el mundo y lo que quieres que sea tu vida tu entorno físico absolutamente todo así es que bueno espero que pongan en práctica todo esto que que les he contado hoy que yo creo que ya todos nosotros de alguna manera sospechábamos que así era o sea yo creo que todas las cosas de las cuales nos vamos a ir dando cuenta no son más que que cosas que tu espíritu ya lo sabe ya lo sabe entonces bueno los invito a ver mi canal de astrología donde voy a explicar todo lo de júpiter en piscis que tiene todo que ver con esto que les estoy contando y gracias gracias estamos siempre conectados gracias ¡Gracias!